Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, incubadora de empresas y vamos a entrar en el diálogo con Lida Londoño, es la fundadora y periodista de la fundación Corazón de Cristal, que apoya a los pacientes con piel de cristal, piel de pescado y sus familias. La fundación trabaja de manera integral proporcionando atención en salud con paliativos, asesoría legal, acompañamiento, inclusión social, atención psicológica y apoyo en el mejoramiento del entorno. Así que Lida, bienvenida a esta maratón de emprendimiento y por qué ustedes dicen, desde ese emprendimiento social tan lindo, que vemos que transforma tantas familias, por qué es importante definir las fortalezas y potenciarlas a la hora de tener un buen trabajo en equipo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por invitarnos y por dejarnos compartir nuestra experiencia. Frente a lo que hacemos. Para nosotros estas fortalezas son muy importantes porque cada persona tiene unos talentos en especial y unas habilidades. Entonces, cuando tú en una empresa, cualquiera que sea, no solamente esa o que tiene esa prioridad de la parte social, sino que te dedicas a mirar realmente qué es lo que tú puedes hacer para mejorar y ser exitoso frente a un equipo de trabajo, empiezas a delegar con tus amigos o las personas que te acompañan qué es lo que tú puedes hacer o qué haces de diferente frente al trabajo de los demás que puede potencializar lo que haces. Y eso lo he podido evidenciar en mi trabajo porque pues como profesional, como lo mencionabas, soy periodista, trabajo como freelancer en varios proyectos y soy la directora de la fundación y eso me ha llevado a que yo tengo unas habilidades en la gestión, en la forma de llegar a las personas que pueden potencializar a mi equipo, a los niños, a las familias y cada uno debe cumplir con ese rol. Lidia, hay otro tema que usted trae acá a esta maratón y me parece muy interesante que es buscar aliados, buscar esas personas con las que tengamos objetivos en comunes para que todos crezcamos. Claro, mira, pues como fundación, ustedes saben que el tema de fundaciones y de ONGs no es tan fácil en Colombia. Entonces, lo que hemos tratado de ir analizando frente a todo el proceso que lleva la fundación es que solo no podemos crecer, ni podemos ver que somos los únicos que podemos lograr cosas, sino que tenemos que trabajar en conjunto para lograrlas, que todos ganemos. Esto es un gana-gana, esto no es de hundir a nadie. A veces la cultura y los parámetros que tenemos es que yo tengo que salir primero para resaltar, ¿no? O podemos resaltar todo, ¿cierto? Podemos trabajar todos para el mismo lado. En el caso de la fundación particularmente, nosotros estamos trabajando con una panadería artesanal maravillosa que encontramos que es de uno de los europeos que creyeron en la fundación y que como empresa obviamente tienen unos objetivos comerciales, pero también se dan cuenta que la responsabilidad social puede ser un buen aliado para él y que juntos podemos crecer y ellos también ven en nosotros un potencial muy grande. Entonces, si hacemos esa tarea en conjunto, pues todos vamos a crecer. Yo les cuento que nuestro pan ha batido récords en los centros comerciales, en las ferias, en todas partes donde hemos estado. Es un pan súper saludable, que tiene muchos beneficios para las personas que lo han consumido, se puede congelar más de cuatro meses, no se daña, no tiene conservantes, no tiene aditivos, viene en unos sabores espectaculares. Entonces, tenemos un producto maravilloso. La fundación no tiene una planta como tal, es la panadería la que tiene esa planta de panadería porque es para ellos, ¿cierto? Pero nosotros como aliados tenemos unas fortalezas que a ellos les sirven y entonces todos ganamos. Qué bien, Lida, excelente eso. La voy a dejar con Jorge, que es de la incubadora de Créame, para que él también le formule algunas preguntas y vamos a ver qué nos están diciendo. Recuerden quienes están en diferentes redes sociales que nos hagan preguntas en el mismo chat de la transmisión en YouTube. Los saludos y las preguntas que tengan tanto para Lida y los emprendedores como para nuestro experto invitado hoy que es Diego Fernando Martínez que habla sobre el tema de manejo inteligente del dinero. Lida, ha sido muy interesante la experiencia que nos compartes. Creo que mencionas dos aspectos muy importantes, como lo mencionaba Juan Carlos. El tema del trabajo en equipo, la oportunidad de identificar cuáles son las fortalezas que tienen las personas para que puedan tener mejores resultados en lo que hacen y las alianzas. ¿Qué crees que te ha servido a ti o a la fundación para fortalecer cada vez más la relación con esa panadería que nos comentabas? Pues mira, para mí la confianza, la credibilidad de que ellos ven el ejercicio de la fundación algo que es transparente, que realmente estamos cumpliendo con un objeto social que para nosotros es un plus porque pocas entidades en Colombia lo están haciendo. Somos muy pocas y seremos dos, tres que estamos en Colombia directamente trabajando con los niños de piel de cristal y piel de pescado. Entonces, para ellos es un plus. Para la panadería se ha convertido en un aliado perfecto porque hay una responsabilidad social, ellos ya tienen una infraestructura, necesitan una comercialización, aparte hay un recurso que va a llegar directamente a las familias, aportan con la inclusión con los niños, aparte pues de la parte comercial ellos se vinculan con todo el proceso de conocimiento, de investigación, de lo que estamos haciendo con los niños directamente. En ese momento, por ejemplo, hay un proceso de unos expertos europeos que vienen a acompañar el proceso médico con los niños y ellos como chefs internacionales se vincularon directamente al programa que estamos ejecutando con ellos. Entonces, a enseñarles a las familias a alimentarse mejor, a aprovechar los recursos que tenemos desde acá para que esos niños tengan una alimentación con defensas, que puedan estar un poco más sanos en su parte de salud. Lida, mirando a esta cámara a la izquierda, ¿por qué pedir el apoyo de empresas a esa causa tan linda que usted nos menciona hoy? Porque somos una fundación maravillosa, porque queremos salir adelante, ayudar a otros niños, porque nuestra fundación cumple de manera eficaz con su objeto social, queremos que estas mamás y estas familias sean sostenibles, que ellas tengan un empleo y que puedan autogestionarse sus recursos, que puedan crecer como personas y familias, que los niños no se sientan solos, que puedan tener un recurso, que en Colombia podamos apadrinar a otros niños donde se sienten solitos, se sienten que son los únicos. Necesitamos llegar a todos los niños del país, mínimamente la mitad. Y ahí es donde queremos que nos acompañen, porque de ustedes depende que la panadería crezca. Lida, ¿y cuál es la pregunta que usted tiene hoy para ese experto invitado que habla sobre el manejo inteligente del dinero con Diego Fernando Martínez? Bueno, nuestra pregunta está definida de la siguiente manera. Necesitamos conocer, él como experto, ¿cuáles serían los tres tips que serían prioridad para uno definir en los términos de inversión? ¿Cuáles serían esas prioridades que uno tiene que tener en cuenta a la hora de invertir su dinero? Bueno, supremamente interesante esa pregunta. Vamos aquí con una tandita de los saludos que nos llegan. Dice Alexander Ríos García. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Caldas, Antioquia. ¿Quién más nos habla? Mira, por ejemplo, dice Es Comercio. ¿Qué tipo de libros leía Bill Gates, Warren Buffett, Steve Jobs, Rockefeller, Carnegie, etcétera? Él pregunta qué tipo de libros leía de ellos. Pues yo tal vez no tenga el conocimiento, pero te puedo decir que un libro que sale de los aprendizajes que ellos tienen se llama Pienses, piensa y hágase rico en Napoleón Gil. Claro, ese es muy importante. También se habla mucho de los secretos de la mente millonaria. Por ejemplo. Pero enseguida Diego Fernando nos va a explicar. Claudia Londoño, Peluquería, cordial saludo, ahí en Sintonía, excelente. Juan Fernando pregunta, ¿cómo hay una incubadora de emprendimiento a emprendedores novatos? Esa es la guardo ahí. Ahorita, ok. Porque vamos para que Diego Fernando nos responda esa pregunta que nos hacía Lida. Muy bien. Lo primero que rescato de esta presentación y que lo hablaba muy bien ahorita Jorge, propósito. O sea, miren que aquí hay un propósito. Cuando hablamos de una fundación, es que hay un propósito claro. Cuando hay un propósito claro es porque ya sabemos qué queremos hacer. La mayoría de personas no consigue lo que quiere porque no sabe lo que quiere. Entonces el propósito es fundamental y aquí lo tienen muy claro. Y es súper bueno a la hora de hacer un emprendimiento tener ese propósito. ¿Por qué? Porque cuando vos tienes el propósito, cuando tú tienes el propósito, eres capaz de poderle llegar a más personas. Aquí el objetivo es entre más personas ayudemos, más repercusión económica existe. No pensar simplemente ganar plata, como decía ahorita Jorge. Miren que acá en esta fundación hay un propósito. Ahora sí, la respuesta, esos tips, como lo decíamos al principio, inviertan usted mismo. ¿Y por qué invertir en usted mismo? Porque es que hay que invertir para saber usted qué quiere, para encontrar ese propósito. El segundo tip, miren, el segundo tip tiene que ver con, usted ya en este momento tiene el propósito. Ahora empiécelo a visualizar, empiécelo a visualizar, consiga a la gente que lo pueda, que la lleve más lejos, que lo pueda llevar usted a otro nivel. Ese es el segundo tip que te puedo entregar el día de hoy. Y el tercer tip es, ya que invertiste en ti mismo, guarda plata para que tu empresa pueda seguir. Hay muchas personas que al principio invierten todo el dinero, en adecuación, en personal, y arrancan el emprendimiento y a los dos meses dicen, chao, no fui capaz con esto. Muy importante que uno pueda decir, vea, yo voy a dejar este dinero para mantenerme durante seis meses. Durante seis meses yo voy a tener pago el arriendo, si tengo que pagar, voy a tener claro la materia prima. El funcionamiento. Todo el funcionamiento. Porque es que si no, al segundo mes ya vas a decir, esto no dio, montemos otra fundación. Entonces aquí el tema es, hay que hacer todo lo posible para que te permita seguir funcionando. Y ese es un dinero que tú tienes que guardar todo el tiempo.